El disparo de Marco Reus La chica muy bien, Pedro Galese Ha empezado a crecer Francia en el partido Gigu que la pivotea para Griezmann Galese, 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 Galese Grande Pedro Galese La pivoteó Gigu Para Griezmann Noted down Firmino, blasted low And Galese gets lower Coutinho denied with another stellar stop There's lost some stability there There's a mark, there's Eriksen Se salva Galese Se salva Galese Se salva Galese Se salva Galese Suárez para darle Va Suárez, Suárez, Suárez Sacó la mano Pedro Galese Desde la esquina Jugará Uruguay Ahí va Borre Atacó el arquero Galese Señoras y señores Lo malogró el colombiano Manotazo Se mueven todos Y acá está Arturo Abajo Va rebote el portero Le va quedando Maldivia Al centro Varga Era el quinto de Chile Balón en el palo Viglia, Viglia, Viglia Para darle Viglia Al arco Notable La respuesta Del arquero Peruano Buena Pedro Buena Pedro Paquito Más de un minuto Ya tuvo dos situaciones claras Esquita parece que está empujando ahí la barrera Ahora sí la autorización Quién le pega Va a ser el La pelota en el palo Le alcanza a tocar Pedro Gallese Y estiro Esquina para Argentina En el minuto 11 Se salva Perú Parecía buena para el sur On by on Jermaine Jones running forward Jones taking the shot It's just tipped over Galese there Jermaine Jones reminding us What he can do On his left foot Curls the shot Very good Paio Viene Suárez Atacó Galese Lo atajó Pedro Valese Como en aquella tarde Frente a Brasil Guillermo Borón en el centro Sala de atrás Primero Burillo Mete la brota de cabeza Venía de atrás para pegarle Y pega fuerte Y aterrada Y la pelota pasa de largo Alcanza a tocarla El arquero Gallese Y por poco Mojas Falca Tiro de sí El sexto Que lo pisa Acá por estar Atajó Pedro Gallese Atajó Por el honor de Perú 5 a 0 El sexto La cuadra brasileña Va muy bien Sin embargo Balvin Ahí aparece Gabriel Muy bien Valese Inmenso abajo El guardameta peruano Cuando Gabriel Con hambre de gol Buscó Direccionó esa pelota Para encrespar las redes El norma Estuvo en una posición difícil El hombre que está en pan Ahora Buscó Más jobs 100 El